¡Préndete! ¡Prende tu televisor! ¡A partir de este momento, el mejor programa de revista está a punto de comenzar! ¡En Movimiento! ¡En Movimiento! Esto es... ¡En Movimiento! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en La Roca Restaurant y bueno, daremos un inicio más de nuestro programa El Movimiento TV Show y bueno, vamos a ver qué nos ofrecen de cenar aquí en La Roca Restaurant. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida a La Roca Restaurant. ¿Estás preparado? Para una sola. Gracias, muy amable. Hola amigos y bueno, regresamos con más de nuestro programa, El Movimiento TV Show. Estamos aquí en La Roca Restaurant y bueno, se antoja comer algo diferente esta noche. Vamos a ver qué nos dice el mesero, a ver qué nos recomienda para esta noche. Vámonos rápidamente al Papagayos USA y bueno, regresamos con más de La Roca Restaurant. Hola, ¿qué tal amigos del Movimiento TV Show? Estamos aquí en el Papagayos USA con Patti Susonora y Grupo Flash. Vamos a ver de lo que es este evento. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡AFcuta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Furricots! ¡Balon! ¡Fourricots! ¡Furricots! ¡톱!! ¡Bien! Hola, ¿qué tal amigos de Movimiento TV Show? Bueno, pues estamos aquí en el Papagayo USA, ¿cómo estás? Bien, bien, compadre aquí disfrutando de la música de Flash y Paz y Sonora Perfecto, ¿su nombre? Andrés Muñoz ¿Aquí su esposa? Elizabeth Muñoz Perfecto, oye, ¿qué te parece la mente aquí de Papagayo? Está todo dar ¿Siempre fieles a Papagayo ustedes? Gracias a Dios que siempre aquí estamos apoyando a todos y a ustedes también Perfecto, pues muchas gracias y que la sigan pasando súper bien Igualmente que Dios los bendiga y aquí estamos Ok, seguimos con más de aquí en Papagayo USA ¿Aquí cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Jesús Tello ¿Tu esposa? Teodora Tello ¿Cómo le está pasando aquí en Papagayo? Muy bien, muy bien, gracias, está muy bien el ambiente Oye, ¿siempre fieles a ustedes también aquí en Papagayo USA? Enseguida Digo, que siempre están fieles aquí en Papagayo USA Fieles, fieles hasta la muerte, aquí estamos Perfecto, pues muchas gracias, se la pasamos súper bien Gracias, sí Ok Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Arnulfo Reyes, ¿no? Sí, ¿verdad? Se parece ¿Usted cuál es su nombre? Alicia Villarreal Alicia Villarreal, oye, puro brumpero, aquí puro artista Oye, ¿cómo se la está pasando aquí en Papagayo? A todo dar, compadre, bien cómodo, bien a gusto y la música a todo dar Ok, bueno, pues síguense la pasamos súper bien, eh Perfecto, gracias Gracias Ok, continuamos con más, vamos a seguir con más entrevistas aquí Lo que mira la gente aquí en Papagayo USA Seguimos, compadre, Movimiento TV, chao Ok, ok, vamos a ver, aquí tenemos unos amigos ¿Cuál es su nombre, compadre? ¿Cuál es su nombre? Aquí, Raymundo y Alma Hernández ¿Su nombre? Alma Hernández Alma Hernández, ¿cómo se la está pasando aquí en Papagayos? Aquí a todo dar, aquí a todo dar Muy bonito todo Igualmente ¿Ya le sacó bailar el viejón aquí? Mande ¿Ya le sacaron a bailar? Ah, sí, claro Qué bueno, pues síguense la pasamos súper bien, eh Gracias Continuamos con más aquí nuestros amigos ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Marco Mendoza ¿Y usted? San Juanita Mendoza ¿Qué les parece aquí el ambiente de Papagayos? Todo muy bien, todo muy bien Muy bien, ¿ya bailaron? En eso andamos, en eso estamos Síguense la pasamos súper bien Gracias Hey amigos, bueno, pues seguimos con más de Movimiento TV Show ¿Cuál es su nombre, amigo? Sergio ¿Sergio qué? El bailador Ay, ay, ay Como dice el de Bronco Es todo Oye, pues siempre aquí fieles a Papagayos ese Siempre Siempre vivimos aquí a Papagayos Oye, ¿qué es lo que más te gusta, Papagayos? Todo el ritmo Puro ritmo Sabor Y todo No, pues excelente bailador No, pues que la sigas pasando súper bien Y sabemos que eres fiel aquí en Papagayos siempre Siempre Y nunca voy a dejar hasta que ya me muera, chicas Ah, está bien Ahí estamos Gracias Todo Hola amigos Y bueno, regresamos con más de nuestro programa El Movimiento TV Show Estamos aquí en La Roca Restaurant Y bueno, se antoja comer algo diferente esta noche Vamos a ver qué nos dice el mesero Hola, ¿cómo está? Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches ¿Qué nos recomiendas hoy para cenar? Bueno, el día de hoy tenemos una variedad grande Pero el día de hoy les recomendaría Tenemos Tampigueña de más Tenemos el Shrimp Scampi Y el Seafood Rock Ok Y bueno, ¿con qué me podría sorprender esta noche de bebidas? Algo de bebidas Tenemos una variedad de vinos Tenemos Cabernet Tenemos Merlot Tenemos White King Van Der Y Chardonnay A ver, ¿qué es lo que nos trajiste para la cena? Ok, trajimos la Tampigueña de mar Trajimos el Seafood Rock Y tenemos el Shrimp Scampi A ver, vamos a ver cuál es cuál Esta es la Tampigueña de mar Ok Ok Seafood Rock Seafood Rock Rollo de mariscos Ok Miren nada más Y este otro, ¿qué es? Y tenemos el Shrimp Scampi El Scampi ¿Este cómo se prepara o qué es lo que lleva? Estos son camarones a la plancha Sarteneados con Bell Pepper Cebolla Vino Blanco Y una crema Viene acompañado con arroz, la papa lorna y el coslo Bueno, sensacional Vamos a ver, ¿y esto cómo se prepara? ¿Qué tips nos puedes dar? Ok, este es el rollo de mariscos Viene una combinación de camarón, jaiva, pulpo Viene filete de pescado Y trae una crema con queso arriba Vienen los mismos sides Big Potato, coslo y el arroz Ok, ya ven que tienen una buena variedad aquí de comida Y bueno, ¿y este cómo lo hicieron? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué es la especialidad aquí? Ok, esta es la tan pequeña del mar Vienen dos enchiladas de mariscos Viene filete a la plancha Dos quesadillas de mar Papas Cajun Arroz y coslo Bueno, ya ven Aquí en La Roca Restaurant Ustedes pueden comer de lo que ustedes gusten Aquí como pueden ver los platillos Están sensacionales Y bueno, los invito a que vengan aquí A La Roca Restaurant Y ahorita vamos a un corte Vamos directamente al Papagayos USA Gracias por ver el video Gracias por ver el video